Con nosotros, bueno, ya 10 años en este servicio de caridad hacia los hermanos en situación de calle, familia de muy bajo recurso, festejando con ellos la Navidad, ¿no? Como muchas veces ellos suelen pasar solos en la calle, bueno, tratamos de ese día brindarle este acontecimiento de poder pasar juntos la Navidad y poder compartir este lindo acontecimiento, ¿no? El nacimiento del niño. ¿Cómo puede colaborar la gente? Bien, nosotros estamos necesitando, bueno, la colaboración de la gente por el tema de budín, pan de Navidad, para entregarle a ellos, ¿no? Porque queremos nombrarles como una bolsita navideña, como se dice, para entregarles, para que puedan a la noche tener sus cositas, ¿no?, para la Navidad. Así que, bueno, y después con respecto al alimento, no es pereceder y todo lo demás, bueno, se pueden comunicar conmigo, puedo dar mi número de teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. 154-860-894, donde, bueno, quieran participar también de este acontecimiento del servicio de la Navidad, lo pueden hacer, ¿no?, porque vamos a estar el 24 a partir de las 8 de la mañana, para darle entre las 2 y media a 1 el almuerzo navideño. Sería, quedarían dos almuerzos, una cena y un almuerzo, el viernes y el lunes, serían los dos últimos del año. Exacto, nosotros este viernes vamos a darle de comer a los hermanos en situación de calle, como todos los viernes en el Parque San Martín, pero, bueno, el día 24 será una linda fiesta, donde el hogar escuela, bueno, el director gentilmente nos presta el polideportivo, y ahí ornamentamos todo para la fiesta navideña, ¿no? Armamos el pesebre, ponemos grinalda, todo, y bueno, y cantamos villancicos para que ellos también puedan adorar al Niñito de Dios, ¿no? Entonces, un niño en el acontecimiento, y de ahí es más, veremos si se puede seguir dando de comer, lo haríamos el 28, si no, bueno, ya estaríamos avisando. ¿Cada vez hay más gente? Cada vez tenemos más hermanos en situación de calle y familias de muy bajos recursos. Sí, más que nada familia, ¿no?, porque antes recibíamos a las mamás con uno o dos chicos, pero ahora están siendo familias completas, ¿no? Ahí estamos viendo el número para que la gente colabore, todos los que puedan ayudar, te llamen, y con lo que sea, ¿no?, como decís, con un pan dulce, con un budín, con alimentos no perecederos, para ayudar a la gente, ¿no? Está bien el número ahí, 388-486-0894. Exacto, sí, cualquier cosita se comunican, y bueno, ahí charlamos todo para el tema de los donativos, porque, bueno, sí, como usted dice, son entre 320 personas que están yendo a comer todos los viernes, y realmente, bueno, necesitamos de la colaboración y donación de la gente, ¿no? Más que nada el jujeño que es muy solidario y siempre responde a estas necesidades, ¿no?, de la gente. Hay que destacar también el apoyo del hogar escuela, ¿no?, durante todo el año. Exacto, sí, el hogar escuela, ya cinco años que estamos ahí, un lugar prestado, que nos prestan los días viernes para cocinar, y bueno, siempre como todos los viernes, al frente, y salvo este acontecimiento que es adentro, del hogar escuela que nos prestan el polideportivo. Así también agradecerle al director Sergio Ademec, que siempre está dispuesto a brindarnos este servicio ahí en el hogar escuela. Y así también la presencia, bueno, que vamos a tener del obispo César Daniel, que siempre nos acompaña para esta Navidad, y bueno, y el padre Manuel Alfaro, de Catedral. El lunes, entonces, desde las... Desde la... Aquellos que quieran ir a servir, que quieran ir a colaborar, esperamos a partir de las nueve, ¿sí? Y a las dos y media, una, ya estaríamos dándoles de comer, y bueno, realizando esta fiesta navideña. También para esta fiesta navideña muchos chicos van, ¿no? Es importante un regalito también, un juguete para colaborar. Exacto, porque hay gente que quiere llevar juguetitos para los niños, porque nosotros antes teníamos entre 30 chicos, llegamos, ahora se sumaron, y tenemos entre 75 por ahí niños que están yendo, y a veces te piden ellos juguetitos, un regalito. Y la verdad que, bueno, te cuento una experiencia de que hay juguetes que llegan, y en mal uso a veces, ¿no? O usaditos, pero sin embargo ellos son felices con eso, ¿no? Claro, pero igual, no hay que regalar un juguete roto, en desuso, sino un juguete que el niño tenga, lo use, pero que con mucho amor lo entregue para otro niño que lo va a utilizar de la misma forma que puede ser tu hijo. Exacto, el valor fundamental que nosotros le damos a la persona en situación de calle, y en la familia muy bajo recurso, esto es mirar al mismo Jesús reflejado en el prójimo, y por lo tanto es darle lo mejor, eso es verdad, es darle lo mejor. Seguro que toda la gente va a colaborar, tanto con alimentos no perecederos, con juguetes, como hablamos, o con lo que sea, veíamos entregar ropa también que nunca está de más, ¿no? Ahora con ropa de verano puede colaborar la gente, porque, como decís, hay gente en situación de calle que son muchísimas las necesidades que tienen, no solamente por la Navidad, sino durante todo el año tienen estas necesidades. Exacto, nosotros, bueno, durante todo el año le brindamos esto a través de las donaciones de la gente, la ropa que nos donan, pero bueno, en este caso el 21 este viernes vamos a dar ropa, y el 24 no por la fiesta que vamos a organizar. Claro, claro, claro. Pero sí, aquellos que quieran también llevar donación de ropa, necesitamos más que nada para hombres, hombres en situación de calle, es decir, calzados y frazadas, y para niños, que también están siendo muchos niños. Bueno, importante entonces, los que quieran asistir, no solamente por la Navidad, por el almuerzo que habrá, sino para escuchar también la palabra de Dios, con el mensaje del Obispo Daniel Fernández, del Padre Manuel Alfaro. Exacto, ellos siempre dan la bendición de la mesa y charlan con los hermanos, ¿no? Se ponen a charlar, están con ellos, y después, bueno, comparten, y la verdad, una alegría que nos acompañen, porque sí, ellos a través de verlos a ellos, también les da una esperanza. Y es duro el mes de enero, Rodrigo, porque no pueden brindar el servicio, la gente lo pide. Es verdad, es duro. Bueno, nosotros tenemos esta situación de que en enero cierre el hogar escuela, por lo tanto, nosotros como no tenemos lugar donde cocinar, en enero, todo enero, casi hasta la última semana, nos damos de comer. Y a veces no apenas, pero bueno, en la realidad, si tuviéramos lugar propio, donde poder darle de comer, donde cocinar, sí podríamos realizar todo, todo el año, como se dice. Pero bueno, tenemos esto que esperar hasta que eso abra en el hogar escuela, y a partir de ahí, todos los viernes del año, darle de comer. Bueno, desde ahora, que la gente se vaya comunicando con vos para poder ayudar al más necesitado, ahí tenemos el número 388-486-0894. Rodrigo Chiriguay, del comedor Doce Apóstoles, muchísimas gracias por venir, y esperemos que sirva para que toda la gente pase la Navidad como se merece, junto a Dios, con la palabra de Dios, y con una cena, con un plato de comida en el almuerzo o en la cena. Exacto, y agradecerle a ustedes por siempre, de brindarnos esta oportunidad de poder dar a conocer esta obra de caridad, y bueno, desearles también una feliz fiesta a todos, y bueno, que el niño siga renaciendo en los corazones del jujeño, para brindar este amor, ¿no?, al prójimo. Bueno, gracias, y feliz Navidad también, si nos vemos, para todos los voluntarios del comedor. Bueno, muchas gracias. Bien, la palabra de Rodrigo Chiriguay, para que todos colaboremos con el comedor Doce Apóstoles, y también con los comedores que tiene cerca de su hogar, de la parroquia, porque hay muchos lugares necesitados para esta Navidad.